muy buenas que tal esto es mi box play perdón me estoy hablando un poquito abajo pero estoy grabando bastante tarde el día de hoy y vengo a presentaros hoy battle giro vale es un juego nft vale ya sé que a muchos nos gusta que os da mucha pereza que no lo entendéis lo que sea ahora los que os llama la atención o queréis saber un poquito más acerca de juegos nft y en concreto de battle giro pues os voy a mostrar de qué se trata cómo funciona y un poquito lo que el tema al acuerdo al que ha llegado con ellos vamos a abrir tres cofres de pe que me han dado ahora os explicaré qué son y vamos a ver si podemos jugar alguna partida porque ya digo como es la beta hay creo que pocos jugadores no 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 estoy viendo que enganche partida fácil pero bueno lo vamos a ver todo muy muy rápidamente y os hablo un poquito de lo que es el juego así que vámonos directamente para la pantalla y os muestro un poquito de qué va este bate el giro bien aquí lo tenéis vale el juego es este bate el giro a muchos que soléis seguir un poquito la escena nft y tal pues ya os sonará vale porque es un estilo titán arena pero versión shooter versión shooter en tercera persona vale entonces está disponible para las tres plataformas más conocidas windows mac y mobile vale para para todas de momento se puede bajar para mac y para windows pero en android y en ios todavía no ha salido vale está pendiente de aprobación entonces es un shooter en tercera persona tipo cartoon tipo animado con el que vamos a poder ir pues eso jugando diferentes héroes diferentes armas diferentes rarezas todas esas cositas no entonces aquí tenéis a ver si se ve lo voy a poner un pequeño vídeo vale de cómo se ve el juego de cómo se vería un poquito la la presentación que hace no bueno compra tus nfts total le tiene que bajar un poquito el volumen no sé si está muy alto que tenéis diferentes cartas diferentes héroes vale se pueden comprar cartas de perdón cartas héroes y armas vale cada héroe puede llevar un arma diferente o sea tiene tiene su punto vale está bastante chulo ahí tenéis uno de los mapeados ya digo es un juego sencillo vale no es una gran producción triple a vale pero es un juego divertido al shooter en tercera persona que puede pues estar bastante divertido y ahí lo estáis viendo ahora mismo no se está viendo el punto de mira pero en game sí que se ve si no estoy mal vale entonces simplemente estáis viendo el muñeco como se mueve y tal pero ya lo veis es un juego con mapeados más bien estilo cartoon en tercera persona y un shooter ya que puede estar realmente divertido entonces bueno un poquito para que lo vieses no ahí sale detrás de la pared ese rambo los personajes son tipo pues eso un osito no sé qué un tal se puede jugar uno versus uno cinco versus cinco battle royal pb y mucho más vale y ahí lo pone battle hero próximamente bueno ese sería un poco el el trailer que tienen montado ahora dice battle hero features dice play to earn vale puedes comprar y tradear tus héroes puedes farmear bad que es la moneda del juego vale puedes jugar en seis diferentes modos de juego vale por el momento creo que sólo hay dos o tres sin estiman y también tienen el marketplace blando se pueden intercambiar comprar vender comercializar básicamente lo que son las armas y los héroes vale y luego tenemos los ítems nft valer ahí los estáis viendo son pues en personajes armas habilidades cositas no o sea que se pueden llevar como esta granada por ejemplo entonces bueno tiene buena pinta lo que son los héroes luego el baz toque en que es el baz o sea que es el toque en digamos que el que se usa principalmente en el ecosistema para comprar cofres hacer fusiones tradear en el marketplace etcétera vale ahí lo tenéis esta serie la moneda baz y aquí te pone todo lo que se puede hacer con ella y luego está el p vale que es un toque interno del juego vale nunca se va a listar y su valor siempre va a ser el mismo es decir un p 0.2 baz esto es algo que me parece interesante y es algo que no ha hecho por ejemplo titán arena y creo que hubiese sido muy inteligente el thc en este caso que es la moneda de utilidad vale dejarla estable que sea una estable coin que no se mueva porque al final en base a esa moneda es lo que varían tus porcentajes de de ganancia del retorno de la inversión y de muchas cosas entonces en este caso me parece muy interesante muy interesante que dice que el valor siempre va a ser el mismo vale y v son 0.2 baz o sea que me parece interesante esto de aquí por el momento hay algunas funcionalidades que no todavía nos han abierto pero dice se puede generar por staking y se puede intercambiar por por baz vale s p y luego nada pues nos habla un poquito de los héroes de dice que hasta ahora hay 20 héroes diferentes y un montón de combinaciones y demás no lo dice funcionalidades clave es que en la red bsc en la minas smart chain vale se conecta con metamask y es free to play vale luego esta es la dap que es a la que vamos a ir ahora a abrir nuestros tres cofrecitos que nos han dado vale ahora os voy a contar porque nos han dado tres cofres vale ahí tenéis un poquito como se ve y tal lo vamos a ver ahora así que nada y el toque no mix y lo tenéis el nombre es battle hero coin el símbolo es baz hay un billón vale de monedas de supply y tiene 18 decimales y eso es un poco como se ha repartido no en la preventa el 12% para liquidez el 8% para marketing el 8 en reserva el 5.35 para el equipo un 15% y para recompensas un 51.65 vale ese sería un poco el token omics como lo tienen planteado y este es el roadmap vale que que hasta ahora tienen hecho bueno pues hasta este punto vale website improvement and redesign y faltarían pues esos puntitos del último trimestre de 2021 y esto es aquí que ya serían en este primer trimestre de 2022 vale entonces bueno van quizás un poquito retrasados en cuanto a lo que lo que tendrían que ir sacando pero bueno han estado cumpliendo con todo lo que había y de cara pues al primer trimestre 2022 y segundo vale pues va a estar guay porque va a meter el pv los nuevos modos de 10 contra 10 más armas más héroes o sea que vamos a ver sobre todo lo importante es que al jugar el juego te diviertas que sea un juego divertido eso es lo más importante de todo entonces bueno siendo un shooter pues es algo que hasta ahora pues no había si está aquí tan arena pero más bien un móvil no 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 es tanto shooter no es un shooter como tal no igual aquí tenéis a las personas que están encargadas de lo que es el juego que están llevando el juego adelante vale y los advisory partners y la tecnología que están usando es un juego que se hizo con unity al parecer vale entonces bueno están certificados por certi que si no estoy mal y eso es un poquito pues como se vería lo que es la página web vale del proyecto ya digo tiene buena pinta es un juego que ha estado sonando bastante por lo tanto bueno pues es muy interesante vale y es que os cuento he llegado a un acuerdo con ellos vale para ser colaborador oficial del juego y vamos a estar subiendo el contenido vamos a estar haciendo cositas con el juego a medida que el juego vaya avanzando entonces me han preguntado si quería pues eso participar de forma activa con el juego y colaborar y tal les he dicho que sí vale y vamos a estar pues eso disfrutando el juego subiendo contenido como colaboradores oficiales de battle giro por hacer esto vale nos han dado tres cofres de p que yo los tengo ya aquí en el dap si nos vamos de hecho a la dap vamos a conectar nuestra billetera de meta más vale al entrar vamos a ver un poquito todo lo que tienen por dentro aquí de esta sección del de la dap vale que es donde está el marketplace todo lo que tenemos etcétera vale esta es la sección de mis nfts aquí no tengo nada porque todavía no tengo ningún nft luego tenemos la tienda de cofres tenemos este que es un cofre como de la suerte vale el que vale 150 vat y luego tenemos los que son pues el giro super giro y ultra giro que son como tres rarezas distintas y si le pinchamos en info nos van a decir que drop rate tenemos no pues que te toque un común 79% un raro 19 un raro digamos más alto 133 vale según el cofre vamos teniendo diferentes porcentajes de drop rate vale y yo los que tengo son estos tres que son 5000 dp vale que son cofres pues diferentes no son en baz sino que son en p vale y me han dado tres por lo tanto los vamos a abrir ahora y vamos a ver que nos cae ahí y bueno vamos a abrir el juego se enseña el juego y vemos si podemos jugar alguna partida si es que si es que se puede no entonces tenemos el marketplace por otro lado aquí es donde pues se van comercializar héroes armas y todo ese tipo de nfts que van a estar activos dentro del juego cuando le hacemos clic va a tardar un poquito en cargar ese marketplace vale así que no rayes si tarda un poquito si es que accedéis vale y una vez que carga completamente pues tenemos todo lo que está a la venta no en el mercado vale hay diferentes páginas podemos ir avanzando y ahí tenéis pues algunos que son pues esto mira en este caso 11.000 baz no este señor tiene 16 de vida 16 de armadura 48 de precisión bueno te va poniendo un poquito las stats ahí que tiene cada personaje no tienes cuchillo el oso por ejemplo el oso pues lo tienes en común y lo tienes en en épico bueno no sé no sé qué sería esto o raro o algo así pero que los comunes son los grises los que son un poquito más raros azul luego los que son legendarios en violeta cosas así no como como suele ser siempre vale entonces bueno marketplace con diferentes filtros para buscar héroes y tal luego train aquí en train está muy bien porque si no estoy mal es una especie de staking de héroes tú puedes poner tus héroes aquí está que a 2 y que te vaya generando un retorno vale no me hagas mucho caso no estoy seguro pero me da la sensación de que van por ahí los tiros en battle tenemos lo que yo entiendo que son diferentes como torneos exclusivos o algo así donde podemos pagar un precio de entrada y jugar por un precio final no se ponemos una entrada y el primero perdón se va a llevar un precio final no por eso por esa partida ya digo no más es mucho caso pero viéndolas y un poco por encima es como es lo que parece no entonces bueno también tiene buena pinta luego rewards aquí puedes cambiar tus p por baz o tus baz por p es decir puedes hacer es un swap un swap para cambiar una moneda por otra vale el starter pack lo puedes reclamar aquí vale creo que es un un pack totalmente gratuito tú le das aquí a claim y con tu billetera conectada ya lo podría reclamar creo que te cobran algo de comisión a ver vamos a ver si te cobrarían alrededor de bueno punto 0.003 bnb serían alrededor de alrededor de un dólar más o menos si no estoy mal vale lo vamos a rechazar no lo vamos a abrir ahora stake aquí puedes poner en stake tus baz vale ahora mismo hay 35 puntos dos millones de baz está creados vale fusión aquí puedes fusionar tus héroes imagino que fusionando varios te darán héroes de diferente rareza y cosas así vale creator esto está muy guay porque es una especie de código de creador vale la gente que compre cosas en tu tienda o cosas así en tu tienda ya me entendéis marketplace no sé cómo lo harán exactamente y que coloque tu código pues te va a ir generando baz vale entonces dice support a crear otro vale o sea ayuda a un creador de contenido dice declara te una persona que apoya un creador de contenido y tus compras dentro del juego le ayudarán a este creador vale y convierte en un creador bueno aquí colocas un código etcétera y ya está o sea está guay esta sección tipo código de creador todos los que utilicen tu código pues van a poder dejarte apoyarte y dejarte una recompensa en baz vale luego tiene tema de lotería también el típico rollo de lotería que tú puedes comprar tickets por una cantidad específica de baz imagino y pues cada equis tiempo pues se van liberando esos premios vale y por último bueno a la sección de mis nf3 que están aquí entonces vamos a abrir directamente los cofres estos dp que tengo yo vamos a darle abrir uno por ejemplo y vamos a ver que nos está cayendo que nos va a que nos va a tocar aquí vale vamos a darle a open atención para abrirlos también hay que gastar bnb si no estoy mal bueno 0.003 bnb vale estos son alrededor de un dólar si no estoy mal o algo menos no estoy seguro no estoy seguro pero bueno vamos a darle a confirmar y vamos a ver si si se abre el cofrecito y que nos cae vamos a ver que es atención se está abriendo cuidado una tommy gang tommy gang esto es común pero bueno está bastante chula tiene buena pinta vale vale hemos abierto ese cofrecito y nos quedan dos si me voy a mire mis nf3 es vale aquí aparece vale aquí aparece la tommy gang perfecto sea el transfer o sea yo lo puedo transferir a donde la puedo transferir vale a otra billetera perfecto vale y si no la puedo poner a la venta perfecto vale pues venga vamos a pillar otro de los cofres vamos a darle a abrir o sea creo que cada uno que tengo que abrir sí Gracias. 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 Y ponemos la clave. Ya digo, es una beta, ¿vale? Es una versión beta. Faltan muchísimas cosas por pulir, todavía no está prácticamente avanzado el juego, ¿vale? Pero esto es lo que tenemos dentro y cómo se vería hasta ahora. Tenemos nuestro nivel, nivel 1, Mi Box Play, el botoncito de sincronizar data, igual que en Titan Arena. Y esto creo que son los jugadores, o no sé si los que están activos o cómo funciona el tema, ¿no? Aquí arriba tenemos el marcador de nuestros BAT y de nuestros PE, ¿vale? De ambas monedas dentro del juego. Una sección de noticias, la sección de configuración, aquí podemos subir el volumen, ¿vale? La música, podemos bajárselo, ¿vale? Y bueno, botón de like, rate, about y support. Y luego tenemos lo que sería la sección de Marketplace, chest, NFTs y clan, que todavía no están activas. Solo está activa la de NFTs, ¿vale? Entonces, para poder jugar tenemos que seleccionar un héroe y un arma, ¿vale? Creo, si no estoy mal, yo lo voy a dar a seleccionar héroe que todavía no han llegado a mi cuenta del juego, ¿vale? Los tres NFTs que yo acabo de abrir en esos cofres todavía no están dentro del juego, ¿vale? Nos han pasado. Entonces, no os los voy a poder enseñar. Vale, si me voy a NFTs, vengo aquí, selecciono las diferentes categorías, pero no tengo ni las armas ni los personajes, ¿vale? Entonces, tú al llegar aquí, seleccionas un arma, un personaje, lo equipas y te vas aquí a Play, uno versus uno, ¿vale? Hay diferentes modos. En este momento hay uno versus uno, dos versus dos y tres versus tres. El modo survival todavía no está activo, ¿vale? Entonces, seleccionas el modo que sea, por ejemplo, dos versus dos, uno versus uno y le das a Play, ¿vale? En el momento que te le das a Play, va a estar buscando oponentes y demás. En el momento que encuentre el oponente, pues imagino que entrará en partida. Sería lo lógico, ¿no? Entonces, le vamos a dar a cancelar, ¿vale? Porque, bueno, de momento no hay mucho más. Esta es la beta cerrada del juego. Todavía está todo como muy, muy verde, ¿vale? Ya os digo, el juego realmente acaba de salir. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo sigue avanzando, cómo lo van construyendo, cómo van actualizándolo y metiendo muchas más cositas. Por otro lado, me da mucha lástima, pero no os lo puedo enseñar, cómo se verían los héroes y las armas in-game. Porque todavía no han llegado. Le he dado ya varias veces a sincronizar data, ¿vale? Pero todavía no los tengo aquí, ¿vale? No tengo ni el arma que me ha tocado, esa Tommy Gun, ni los héroes, ¿vale? Entonces, de momento, no os los puedo enseñar, pero más o menos, pues, para que vieseis un poquito el juego también, cómo se ve por dentro, ¿vale? Y eso sería un poquito todo por Battle Hero. Ya digo, voy a estar seguramente haciendo más contenido sobre este juego, sobre cositas que vayan saliendo, novedades, etc. Así que, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Un juego muy, muy interesante que, ya digo, si ofrece una jugabilidad divertida y que realmente enganche, pues puede también tener bastante éxito y funcionar de maravilla. Así que, nada, ahí os lo dejo. Como siempre, bueno, dejadme que vaya planito de solo camp, ¿vale? Y despedimos y os doy un par de últimos consejos, recomendaciones, ¿vale? Y lo dejamos por aquí ya. Importante, ¿vale? Lo que os estaba diciendo, no es ningún tipo de consejo financiero, ¿no? No es Financial Advice, no es nada. No es que vengas a comprar monedas de este juego, no es que compres NFTs, no es que hagas nada. Es decir, yo estoy simplemente haciendo este vídeo, hablando de este juego, porque me ha gustado el juego, se han puesto en contacto y me parece algo muy interesante. Pero eso es para mí, ¿vale? Tú toma tus decisiones, compra lo que quieras, mete tu dinero donde quieras. Si prefieres irte, yo que sé, al Burger King, comerte una hamburguesa, pues ole tus huevos, hazlo así. No gastes el dinero en otras cosas y cómete hamburguesas, ¿vale? Y si te apetece hacer un regalo a tu pareja, pues hazlo. Quiere decir, se me está entendiendo, ¿no? Cada uno con su dinero hace lo que le da la gana. En este caso, yo no te estoy recomendando ni el juego, ni que compres monedas del juego, ni que compres NFTs. No te estoy recomendando absolutamente nada. El juego puede estar muy bien y puede ser un bombazo o puede que el día de mañana no esté. ¿Vale? Yo eso no lo sé y además no lo sabe nadie. No es que no lo sepa yo, es que no lo sabe nadie. Entonces, simplemente es un vídeo recomendación, hablando del juego, conforme a mí me gusta. Es decir, te recomiendo que le eches un vistazo y ya. Y luego ya a partir de ahí, si a ti te gusta el juego o lo que sea, pues tras haberlo estudiado, toma tus decisiones. ¿Vale? Pero no te estoy recomendando ni que compres NFTs, ni monedas, ni que hagas absolutamente nada. Sino que pongas el juego, al menos en tu radar, para que lo puedas seguir de cerca. ¿Vale? Porque está bastante interesante. Así que bueno, ahí lo tenéis. Battle Hero. Yo de verdad, os digo una cosa, me ha hecho mucha ilusión que se hayan puesto en contacto porque llevaba viéndolo ya unos días. Ya llevaba varios días viéndolo un poquito como lo que iban haciendo, como se veía el juego y tal. Entonces bueno, cuando he recibido el correo, pues me hizo bastante ilusión porque bueno, pues ya lo conocía. Entonces bueno, genial. Vamos a ver si puedo jugarme esos NFTs que tengo, si puedo jugar. Y poquito a poco pues iré, ya digo, trayendo más vídeos para enseñaros cómo va. Así que esto ha sido todo. Un fuerte abrazo, espero que estéis muy bien y nos vemos muy prontito. Saludos. Chao, chao. Chao.